Bueno, buenos días, si me oye, decidme si con la cabeza porque si no, 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 vale, muchas gracias. Bueno, estamos en ruta y es la primera vez que hago una conexión móvil. Buenos días a todos, están con nosotros, me llamo Paco Abril, lo primero, soy el director de la revista Lazadilla y estamos con Camino Ochoa, que es la coordinadora de las reseñas de la revista. Una parte importantísima de esta revista es dar a conocer lo más destacado que se publica en literatura infantil en España. Estamos también con Juan Hernán, uno de los más importantes y más grandes ilustradores del mundo mundial, trabajando para China en este momento. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días, bien. Cuando nosotros, Ana y yo, nos hicimos cargo de la revista, dedicábamos bastantes páginas a la ilustración y una de ellas, en ese primer número que hicimos nosotros, fue dedicado a Juan Hernán. Ahora, Juan, si quieres empezar tú, hablándonos de la importancia que tiene la ilustración en la revista. Pero antes, antes, para los que nos están escuchando, decirles que la revista Lazadillo es una publicación de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juárez. Se publican dos números al año, tiene 104 páginas, diversas secciones, para dar a conocer lo más destacado de este género tan necesitado de ayuda y de conocimiento, sobre todo por parte de las maestras, de los maestros y de los padres. Ahora, Juan, si quieres, hablas de la importancia de la ilustración en la revista Lazadillo. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bueno, como Paco dice, la revista Lazadillo, revista dedicada exclusivamente a la literatura infantil y juvenil, dedica una parte importantísima al mundo de la ilustración. Yo creo que, además, es una parte en la que la dirección de Paco y el trabajo de Ana al frente de la revista ha puesto mucho más en valor aún todo el trabajo del colectivo de ilustradores que nos dedicamos un poco al mundo de la literatura infantil y juvenil. En el último ejemplar, por ejemplo, aparecen varios ilustradores, entre ellos Federico Delicado, que es un grandísimo autor, un grandísimo ilustrador. Es una muestra de la forma... Elena Odrezola también aparece en el último número. Es una muestra de la forma en la que Paco y Ana conciben el trabajo dentro del mundo de la ilustración, dentro de la revista. Dedican un amplio reportaje, varias páginas al trabajo de los ilustradores y también un texto en el que el ilustrador se presenta, muestra parte de su trabajo. Todo esto es esencial dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil. Y es importantísimo que revistas como Lazadillo, que son revistas de referencia en el sector, se centren mucho también en esto, porque en el mundo de la literatura ilustrada, dedicada a la infancia y a la juventud, la ilustración es un lenguaje, es un lenguaje más. No es exclusivamente imágenes que acompañan a un texto, sino que construyen la narración. Desde ese punto de vista, es muy interesante y muy importante que las revistas como Lazadillo pongan en valor precisamente esta faceta. Yo tuve el placer de participar, de ser uno de los autores o ilustradores invitados en una de las revistas de Lazadillo, dos números atrás. Y veo realmente que esto ha sido un cambio sustancial con respecto a la trayectoria previa de Lazadillo, donde siempre ha tenido mucha importancia el mundo de la ilustración. Pero desde la gestión, desde la dirección de Paco, es un campo en el que se sigue abundando y en el que se sigue introduciendo nuevo material. Yo creo que es muy interesante y es esencial esta participación y esta puesta en valor, porque no solamente pone en valor la forma de trabajar dentro del mundo de la literatura ilustrada, sino también da a conocer el trabajo de muchos ilustradores que muchas veces pasa desapercibido. Yo creo que desde mi punto de vista poco más puedo aportar sobre esto. Es simplemente mi percepción y gracias a revistas como esta, el trabajo que llevamos profesionales como yo alcanza también al público más o menos especializado y al público general también. Tenemos que tener en cuenta que esta es una revista de difusión nacional. Yo no sé si Camino... Sí, si me permites, Juan, le doy paso a Camino porque la revista responde a esa pregunta que tantas maestras y maestros nos hacen. ¿Qué pueden leer nuestros alumnos? ¿Cuáles son los mejores libros que se publican en España? Bueno, pues Camino es la coordinadora de estas reseñas y Camino, dinos cómo vas a presentar en este número las nuevas reseñas y de qué se va a hablar en este número. Bueno, de lo que tú consideres sobre las reseñas del libro. En primer lugar, un placer estar con vosotros. Deciros que Lazarillo, no porque esté ahí colaborando, igual que Juan u otros autores, que es un lujo para la literatura infantil y juvenil porque sus receptores encuentran sobre todo calidad. Siempre digo que la literatura infantil y juvenil no vale cualquier cosa y aquí tengo que decir que encontramos calidad. Calidad, creatividad, actualidad. Prueba de ello que en el próximo número sale, hay mención a Beantir Jiménez Teori que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Y lo mejor, no se trata de que yo aquí venga a vender la revista, simplemente a compartir Lazarillo. Porque Lazarillo dignifica la literatura, la literatura infantil, y todo adulto que quiera llegar a ella, pues va a encontrar diversas secciones. Diversas secciones donde hay una muy creatividad que escribe Paco, que hace una entrevista a un personaje imaginario. En los números anteriores tenemos a Pinocho, a Piti y Castas Largas. Tenemos temas de interés como la relación o unión o influencia que hay entre el cerebro y la lectura. El beneficio que produce al mundo de las neuronas, a este misterioso mundo que es el cerebro. La importancia de las primeras lecturas, entrevistas, y concretamente en el apartado que quiere Paco, ahora que me dicen que es el apartado de los escogidos. Es una selección de libros donde hay una cuidada, clasificación de lo que se considera mejor para el público infantil y juvenil dentro del panorama de literatura infantil y juvenil. Vuelvo a repetir, no vale todo, se publica mucho. Entonces hay un cribado de unas personas, autores, profesores, bibliotecarios, que hacen una selección de textos, desestimando unos, y haciendo unas pequeñas valoraciones, no solo de qué trata el libro, sino también de qué valores puede aportar y, por supuesto, manteniendo el perfil alto de lo mejor en literatura infantil y juvenil. De esos autores que pueden ser autores nobeles, autores clásicos, autores más consagrados, todo lo que sea buena literatura infantil y juvenil. En los años que estuve de docente, pues los padres de alumnos, o mis alumnos de la universidad, me decían, ¿qué es lo mejor para los niños? Difícil pregunta, pero fácil respuesta si se acerca uno al azarillo, porque ahí están todas las novedades, todo lo último y todo desgranado para que el adulto haga de puente entre la literatura y el niño. Y, al fin y al cabo, sepa acercar la buena literatura a los niños. El trabajo que se realiza en la azarillo está muy bien coordinado por Paco y maravillosamente bien por Paco y Ana diseñado en papel. Tiene el atractivo también de que se molestan mucho en acercar regalos a los niños, regalos de buena literatura, como fue, por ejemplo, en su momento el regalo de la revista Caracol. Se trabaja en equipo, se trabaja maravillosamente bien, todo de manera muy consensuada. Y mi labor es que ese equipo, grupo de personas que está trabajando conmigo, lee libros, selecciona y bajo la revisión y consenso con Paco, que ha elaborado unos buenos criterios de cómo hacer las reseñas, que es de lo que se trata al final, de exponer más o menos entre 50 y 60 libros de reseñas de libros, pues se publican y aparece en los últimos números. Lo que va a aparecer es lo más actual, que es lo que se ha publicado desde el último número 44 hasta la fecha, y antes, como sale en diciembre, pues todas las novedades que salen antes de Navidad, pues también se incluyen ahí. Por mi parte, deciros que os animéis a leer Lazarillo y compartir Lazarillo con padres, alumnos, bibliotecarios, o con todo el pequeño o mediano lector que quiera tener una buena literatura infantil. Muchas gracias, Camino. Yo me gustaría que algunos de los que estáis aquí del Colegio Peña Fiel hicieras alguna pregunta, alguna pregunta que os pueda interesar sobre esta revista. Como decía Camino, es una revista dirigida fundamentalmente a padres, a maestros y a todas las personas interesadas en la literatura infantil y juvenil, y lo interesante es que nos hagáis vosotros las preguntas. ¿Qué necesitaríais vosotros o qué pediríais vosotros a una revista de estas características? Esta sería cualquier otra pregunta que queráis hacernos, porque para que sea una intervención o un intercambio fluido, porque a nosotros lo que nos interesa es responder a las necesidades que tienen los colegios y los institutos. De hecho, en la revista Lazarillo hemos introducido en las reseñas una, por lo menos una siempre, que esté hecha por un chico o por una chica. Ya desde que aparece un niño o una niña que ha leído las novedades, hace un comentario y aparece allí con su foto y destacado. En este número, por ejemplo, va a haber otra colaboración de chicos y chicas de bachillerato y también, a lo mejor, de primaria, que vamos a hacer un homenaje a un gran ilustrador. Y esto en el colegio podéis hacerlo. Es un libro que se titula, es un homenaje a un libro que se titula Los misterios del señor Burdick. Los misterios, repito, del señor Burdick. Trata de un ilustrador que fue a un editor y le dijo, mire, le traigo aquí estas ilustraciones, las ilustraciones eran fantásticas, y le dejo el título y un comienzo. Dentro de unos días regresaré y le traigo los textos completos. Bueno, tiene que ese autor o ese creador o ese ilustrador no volvió nunca y el editor publicó el libro, está la ficción, el editor publicó el libro solo con las imágenes, con esos títulos y con esa introducción. Entonces, con ese material que es riquísimo, les pedimos a los chicos y a las chicas que construyan, que hagan una historia. Y esto van a aparecer cuatro o cinco historias creadas también por chicos y chicas. De un colegio, en este caso, será seguramente de Gijón. Pero esta participación está abierta a otros colegios de otros lugares de España. ¿Alguna pregunta, por favor, el señor Peña Fiel? ¿Has puesto el micro? Hola, buenos días. Sí, a ver si consigo irlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, yo soy Guillermo Pagán. Aquí, Adelia Galvez, que es la directora del Centro Educativo Sierra Peña Fiel. Buenas tardes. Buenas tardes. Una compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, yo soy Guillermo Pagán, jefe de estudio. Encantado de estar con vosotros esta mañana. Yo creo que hay ahí, por algún motivo tenemos... Hay que silenciar los demás micros para que no se acopie. No sé si lo oís vosotros, pero hay un pitido enorme que me impide escuchar vuestra pregunta. A ver ahora, por favor. A ver ahora sí. Ahora. Ahora no. Vuelve el pitido. ¿Alguna motivo? ¿Hay alguna... quizás se haya comprado algún micrófono o algo? ¿Juáguin Camino, oís el pitido? Sí, 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 sí. Ahora sí. Tengo clase. No lo vemos a ellos. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, no os oímos vosotros ahora, pero sí creo que nos escucháis mejor. Sí. Me parece. Vale. Bueno, estaba presentando a Alegria Galvez, que es la directora del centro. Hola, Alegria. Una compañera que está también aquí. Y Guillermo, que es el jefe de escudir del centro. Y bueno, que encantado de estar con vosotros. En primer lugar, nos estábamos preguntando precisamente cómo podríamos nosotros a la comunidad educativa de nuestro centro hacerles llegar esta revista. Si lo hacemos de una manera, bueno, pues si tenéis alguna página web en la que la revista está publicada o hay que suscribirse, y entonces cómo podríamos nosotros hacer llegar a la comunidad educativa, pues para que haya alguna información acerca de la existencia de esta revista, que la verdad es que es completísima, yo la he estado mirando y leyendo algunos artículos, y bueno, es una revista muy completa. Pues esa sería la primera pregunta. Respondemos a esa primero. Mira, la revista os la podemos mandar online. Tenéis ahí, me parece que os mandé dos números, ¿no? Tú estuviste viendo dos, pero os podemos mandar estos cuatro y los siguientes. De todas formas, las tenemos colgadas en la página web de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Ponéis en Google Asociación Española y está la revista. En papel hay que suscribirse para conseguirme papel. De todas formas, incluso yo creo que demuestra, dado la acogida y la hospitalidad que habéis tenido con nosotros, pues demuestra os podemos mandar estos cuatro números para que los tengáis. Podemos hablar con la secretaria técnica, al final, a través del correo que me habíais mandado antes, me parece que era de vuestra compañera, nos dais una dirección postal y os enviamos, correspondiendo a vuestra generosidad, os enviamos esos números de la revista en papel. Y luego vosotros ya ahí en la última página tenéis las inscripciones y cómo podéis participar en la revista. ¿De acuerdo? O sea, que eso en primer lugar. Ahora, siguiente pregunta, por favor. Perfecto. Sí, nosotros lo que queríamos saber precisamente era si teníamos permiso para que estos números que nos habéis vendido en digital o el enlace que conduce a esos números de la revista, nosotros podemos compartirlos con las familias para que les llegase, pero ya, vamos, ya estás confirmando que la revista está colgada en la página web, por lo cual la gente tiene acceso. Y bueno, que nos pareció interesante y una buena forma de implicar a las familias, que sean conscientes de que la revista está, de toda la información que contiene, etc. Entonces, bueno, que si nos queréis enviar un ejemplar en papel, encantados, pero que sabiendo que podemos compartirlo con las familias y todo, pues es una buena noticia, porque entendemos que es una forma interesante de que la gente os conozca más, por lo menos en nuestra comunidad educativa. Muy bien, pues estos cuatro primeros, me parece que tenéis dos, ya me pongo yo en contacto cuando llegue a Gijón, me pongo en contacto con vuestra compañera, la que tengo el correo, y los números que le faltan se los enviamos inmediatamente, mañana, por ejemplo. Y vosotros, por supuesto, podéis compartirlos con profesores y madres y padres, porque tanto los profesores como los padres siempre están, como decía al principio, siempre están diciendo, sí, sí, pero hay mucho publicado, pero entre ese mucho, ¿qué escogemos? Y como decía Camino antes, no vale todo, porque en literatura infantil, como en la literatura adulta, se publica literatura buena, literatura regular y literatura pésima, muy mala. Entonces nosotros solo hacemos reseñas de aquellos libros que merecen la pena, que son interesantes. Esta es la cuestión fundamental. De los malos libros ni hablamos de ellos. ¿Para qué? O sea que, ya que Camino también lo anunció, en la revista, yo estoy haciendo desde que empecé como director, entrevistas a personajes imaginarios, entrevistas a personajes imaginarios que también podrían preguntarles cosas a los niños y las niñas de vuestro colegio. Imaginaros que hablamos de Pipi Calzas Largas, ese gran personaje de la literatura infantil, que hace años también fue protagonista de muchas películas, de una serie importante, y que a los niños y las niñas le pudieran hacer preguntas. Entonces, yo hice una entrevista de cuatro o cinco páginas, hace dos números, perdón, en el número anterior, y le preguntaba sobre su vida, sobre su gran madre, Astrid Lindgren, y sobre su modo de comportarse. Claro, yo trataba de ponerme la piel de Pipi y contestar como si fuera Pipi, para que todo que la lea piense que está respondiendo es Pipi. Esa es la ficción. El siguiente número, la entrevista fue... ...que tú eres el patrón de los mentirosos, por decirlo así. Y él se enfurece casi al hacerle esa pregunta y dice eso lo dicen quienes no han leído mi libro, quienes no lo conocen, quienes no saben de mis aventuras, porque los grandes mentirosos en mi libro son una zorra que finge ser coja y un gato que simula ser ciego. Esos son los grandes mentirosos. Es decir, los mentirosos son adultos, no niños. Entonces, a él, dice, entonces a ti, ¿por qué te crece la nariz? Dije, porque a los niños, a los niños, cuando decimos mentirías de nada, se nos nota enseguida. Esta es la visión que podría dar Pinocho. Se les nota enseguida, y por eso ese notarse es como si la nariz les creciera. Bien, pues estas entrevistas de ficción, yo os adelanto, os adelanto en primicia, que la próxima entrevista será, estamos haciéndola, todavía estoy en conversaciones, será al gran monstruo. El monstruo que desde que se escribió, no tiene nombre, pero desde que se escribió, ha tenido una influencia enorme en la historia de la literatura. Ese monstruo se llama, bueno, no se llama porque no, decía no tiene nombre. fue creado por el doctor Frankenstein y a la vez el monstruo y el doctor Frankenstein fueron creados por la gran escritora Mary Shealy. Entonces, esa historia que yo creo que, la historia de Frankenstein se titula Frankenstein y el moderno Prometeo, tenía que ser un libro casi, casi de obligada lectura para estudiantes de ESO y de bachillerato. ¿Alguna pregunta más que queráis? O alguna, Juan, Camino, por favor, cualquier intervención que deseéis hacer, os lo ruego. Yo prefiero, Paco, que las personas que nos acompañan pues nos den sugerencias, nos den ideas, nos hagan preguntas porque puede ser muy enriquecedor para el azarillo. Por supuesto. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Ahora sí. Bueno, yo viendo estos días los ejemplares con yo, Paco, me surgió una pregunta. Bueno, he visto muchísimos libros y como ha dicho Paco, buenos, literatura infantil que se le dio con calidad, ¿qué os llevo, qué día, qué día, qué os llevo a pensar, vamos a juntarnos y hacer esta revista? ¿Por qué? ¿Por qué os surgió esta idea? Porque la verdad es que, como tente, bueno, la verdad es que es una revista genial para nosotros, porque de hecho, he descubierto obras que no, libros que no tenían idea. yo no he oído bien la pregunta, ¿tú la has oído Camino o Juan? ¿La habéis oído bien? Sí, yo creo que si no me equivoco lo que ella pregunta es que cómo surgió la idea de hacer Lazarillo, en qué momento surgió la idea, cómo nació, y ahí sí que tú tienes la palabra. Pues, Lazarillo lleva ya 20 años, y este año, quien hizo Lazarillo fue la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, una asociación que tiene 40 años. Entonces, había esta asociación y los miembros de la asociación nos dijimos, bueno, yo estaba ya también, dijimos, bueno, hay que crear un medio de comunicación potente para llegar a nuestros socios primero y luego a todos los lectores que quieran y difundiendo, como os decía al principio, la mejor literatura infantil que se publique en España. Y no solo eso, sino optar a conocer autores y, como decía Juan antes, a ilustradores y hacerlo de la mejor forma posible en este número, aparte de los ilustradores que salen, pues, hacemos dos importantes, dos potentes entrevistas, una, a Marisa López Soria, que es una escritora muy premiada de Murcia, precisamente, supongo que la conocéis ahí bastante, Peña Piel, entonces, es vuestra autora y también, y además quería estar aquí hoy en este coloquio, pero por cuestiones de urgencia no puede estar. Bueno, pues, y hacemos otra entrevista a otro de los grandes de la literatura juvenil en España, que es César Mallorquí. Conozco muchos, muchísimos jóvenes enganchados en los libros de César Mallorquí. Es una literatura que atrae, que atrapa, además, la literatura de César. Por lo tanto, ya os digo, estamos constantemente dando a conocer todo el mundo que gira alrededor de la literatura infantil, incluso acontecimientos importantes que se hacen en todo el territorio nacional, incluido, y también en Hispanoamérica, porque hay muchas personas de Hispanoamérica que quieren participar también en la revista. No sé si eso ha respondido a la pregunta. Sí, perfectamente. Vale, vamos a poder, vamos a hacer otra pregunta. Sí, señoría, bueno, nosotros, efectivamente, pues, estamos interesados como docentes, como dice Nidia, pues, en gente como vosotros que nos puede transmitir, pues, en este caso, información valiosa. Por ejemplo, pues, evidentemente, tenemos una biblioteca en el centro escolar y una cosa que nosotros hemos observado con el paso de los años, y sobre esto un poco gira la pregunta, es que el alumnado, pues, bueno, va cambiando como es normal, la sociedad, y siempre está el debate de si la gente en España lee muy poco y qué tipo de literatura, cómo estáis comentando, cómo podemos llegar a los niños con libros que, sabes tú que se hacen ediciones adaptadas, de muchas obras clásicas, que aquí también lo hemos trabajado, entonces, este tipo de información nos vale precisamente para hacer una cliva a la hora de decir después, pues, vamos a comprar libros para la biblioteca del centro escolar y precisamente hay autores que a lo mejor nosotros, por nosotros mismos no hemos conocido y que nos pueden, pues, oye, nos pueden abrir ahí una ventana para que los niños se aficionen a una lectura y a unos autores, ¿no? Luego, esto como reflexión y también quería lanzar un poco una pregunta en cuanto, es una doble pregunta, por un lado para Juan como ilustrador, precisamente, a ver, yo es que soy un lector que evidentemente por la edad que tengo he crecido con los libros en papel, pero ahora mismo, pues, bueno, los e-books estos, ¿no? Los libros electrónicos o como los queramos llamar, pues, ahí también hay un debate, hay gente que dice que el libro en papel siempre le va a gustar más, el libro electrónico es muy cómodo pero no tiene el encanto del papel, bueno, ahí podemos entrar en un debate, ¿no? Eso ya es algo personal, así que se van modernizando y de esto yo entiendo que las redes sociales e internet a nivel de ilustración puede, me imagino, vamos, como la imagen es un medio tan rápido, ¿no? Una imagen de una ilustración es tan rápida, pues, evidentemente, se podrá colgar en redes sociales, etcétera, pero mi reflexión va un poco en estamos en un mundo digital, el libro se está convirtiendo en un elemento digital, sí que están sacando ahora libros electrónicos de estos que también van a color y que creo que se pueden ver ya los cómics y las ilustraciones, pero ¿qué futuro, que es mi pregunta al final, ¿qué futuro tiene el libro con esta digitalización? ¿El libro en papel va a desaparecer? ¿Pensáis que se tiene que transformar también un poco el contexto de libro, la literatura o todo va a seguir exactamente igual? ¿Y la ilustración? ¿Qué va a pasar con esto? Porque si yo me compro un libro electrónico, que no es de estos a color, tan modernos y ya no leo en papel, ¿cómo voy a disfrutar de una obra que tenga ilustraciones? Quiero decirlo un poco como reflexión también, porque yo tengo hijos y les sigo comprando libros en papel, etcétera, pero también es cierto que tendemos, o por lo menos en mi caso, a buscar la comodidad y es verdad que cada vez pues menos libros en papel, etcétera. Es un poco esa reflexión. Me gustaría que como ilustrador, Juan, por ejemplo, y de cualquiera de vosotros luego, haga una reflexión en cuanto al futuro del libro en papel, la digitalización, etcétera. Bueno, yo creo que este es un poco el debate que surgió también cuando apareció la fotografía. Todo el mundo ponía en duda si la pintura seguiría si tal al aparecer la fotografía. Lo mismo sucedió cuando apareció el cine. Si la fotografía entonces iba a quedar relegada a un segundo plano porque el cine podía contar más cosas. Yo creo que estamos ante el nacimiento de medios nuevos pero que no son excluyentes con respecto a los que tenemos. O sea, el libro va a seguir viviendo entre nosotros y va a seguir teniendo su público. Sí que es cierto que pasa de ser un vehículo único como era hasta hace pocos años antes de la era digital era el único medio en el que tú podías comprar un texto. Tú comprabas el libro comprabas el periódico pero al final eran materiales impresos. Desde el nacimiento del mundo digital el acceso es distinto pero eso no hace que esos medios desaparezcan. Sí que se puede reducir la cuota de mercado lógicamente porque tenemos nuevas tendencias y tenemos nuevos intereses pero no creo que eso conlleve la desaparición del libro. El libro va a seguir existiendo hacer un ejercicio de proyección hacia el futuro es muy complicado eso es algo que al final cualquier pequeño hecho va a hacer que cambie radicalmente otra vez el planteamiento y demás pero yo creo que el libro va a seguir existiendo y probablemente tienda a convertirse en un objeto más exquisito por decirlo de alguna forma. el que va a comprar un libro ya sabe lo que va a comprar no va a comprar el libro porque sea el único medio en el que él puede acceder a esa información porque a lo mejor esa misma información en un libro digital es mucho más cómoda efectivamente y es mucho más rápida si solamente te interesa adquirir conocimientos y leer un texto pues probablemente te resulte mucho más fácil el libro digital porque te lo llevas a cualquier lado y encima es más barato. pero si tú quieres disfrutar de ilustraciones en gran formato de sentir el papel de oler la tinta de tenerlo en las manos eso es igual que un cuadro tú puedes tener la imagen de la rendición de Breda de Velázquez y te encanta porque la tienes en la pantalla del móvil pero si quieres sentirla de verdad vas a tener que ir al Museo del Prado y disfrutarla en directo. Yo creo que en el libro va a suceder un poco lo mismo también no creo que los nuevos medios supongan la desaparición sí que van a suponer una reducción de cuota de mercado como comentábamos pero yo creo que esa cuota de mercado al final se va a mantener con unos estándares de calidad tan altos o más altos incluso si cabe que los que teníamos hasta entonces. En este planteamiento el mundo del ilustrador lejos de achicarse se agranda realmente porque empiezas a trabajar con otros nuevos medios tu trabajo tradicional era el libro impreso pero ahora mismo estás trabajando ya con la mente en que esas ilustraciones que van a publicarse en un libro pues probablemente acaben también en un libro digital o incluso se hagan animaciones a partir de esas ilustraciones y se hagan animaciones en dos dimensiones o en tres dimensiones con lo cual tu forma de trabajar también se amplía y también abarcas nuevos campos que hasta entonces no tenías. Yo creo que lejos de verlo como una especie de apocalipsis del libro lo veo más como un nacimiento de cientos de nuevas oportunidades de difundir precisamente el trabajo y de lo que estás haciendo y de llegar también a un público más amplio porque al final antes tú llegabas a los padres de los niños que compraban los álbumes para sus hijos ahora llegas a los niños directamente en muchas ocasiones a los padres a las familias incluso a otros colectivos que pueden estar interesados en ese tipo de proyectos precisamente gracias a esa diversidad de caminos que se están abriendo. Para mí el futuro del libro es un poco eso probablemente se reduzca un poco la cuota de mercado que tenemos pero seguramente lo que nazca de ahí será tan bueno o mejor que lo que tenemos hasta ahora. Yo no sé cómo lo veis vosotros Paco el camino pero bueno yo creo que lo primero agradecer la intervención ¿cómo te llamabas el maestro este? Paco me llamo Paco el de Juan de la Cierva el de Cierva de Piñafiel digo que la intervención tuya es casi un artículo para la revista La Zadillo me parecía magnífica tu intervención y las preguntas que has hecho son muy muy pertinentes ya digo además si te apetece ya te lo ofrezco desde ahora mismo haznos esas preguntas y además las publicamos en el próximo número todo lo que has dicho ahora lo reflejas en un artículo corto no es demasiado largo con todas esas preguntas y me parece interesantísimo también me parece muy sabias las palabras de Juan como siempre esa percepción que tiene que el mundo del libro yo creo que tampoco se va a acabar siempre hubo esa dicotomía cuando ocurría algo nuevo algo que que iba a cambiar por ejemplo cuando Juan decía hablaba del cine o de la fotografía un gran escritor el autor del nombre de la rosa Humberto Eco escribió un libro interesantísimo que ya el título es muy significativo Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas es decir que ante los cambios podemos decir cuando viene el cómic cuando viene la cultura popular etcétera todo el mundo dice ah esto se va a derrumbar incluso autores consagrados como bueno no voy a decir el nombre de él porque no me convence en lo que escribió pero bueno autores consagradísimos premios nobel dicen que se que se está acabando con la literatura de calidad yo creo que no es que no han leído lo último que se ha publicado es muy bueno y magnífico por lo tanto yo creo soy y tengo soy una persona muy esperanzada creo que el libro va a convivir con otros medios y va a seguir existiendo quizás lo que decía Juan será más exquisito será más delicado será más exclusivo si quieres pero el libro va a seguir conviviendo y otra pregunta que hay que hacerse y que supongo que un un catedrático de psicología de la universidad de Oviedo Marino Pérez va a contestar el número de la revista a la pregunta una de las preguntas que tú hacías antes y es ¿qué perdemos si perdemos nuestro cerebro lector? cuando nosotros la lectura es un invento relativamente corto de hace unos cuatro mil años nada más antes nos comunicamos solamente por cultura oral no escrita todos los conocimientos fueron transmitidos de boca a oreja bien pues cuando aprendimos a escribir y a leer nuestro cerebro se transformó se cambió se crearon unos senderos neuronales unos caminos inéditos unos caminos fuera de lo común y un cerebro lector no es el mismo que un cerebro no lector como se ha investigado y Marino Pérez Álvarez va a explicar qué pasa qué perdemos si perdemos cuando perdemos nuestro cerebro lector ¿merece la pena dejar que se pierda? esa es la gran pregunta que tú hacías antes y que también va a tratar de responder este catedrático de psicología en el próximo número pero reitero tus preguntas son fantásticas interesantísimas y muy pertinentes muchas gracias si me permitís quería redundar un poco en las intervenciones de Juan y de Paco que son excelentes muy sabias por supuesto y la única intervención que me parece aquí que es el foro adecuado es que como padres como educadores como enseñantes estaría bien que fomentáramos el uso también del libro de papel porque a veces funcionamos con modas a veces damos vaivanes lo digital todo digital enseñanza digital tatatatat bien por supuesto que sí que avanzando pero conviviendo con lo ha dicho muy bien Juan no es excluyente y yo sí que motivaría un poco al mayor uso del libro porque a veces yo está en la asesora de formación en el centro de profesores de león y he visto como como docentes pues que iban solo a la moda de la digital por comodidad por avanzar en ti que es muy necesario en estos tiempos pero sin despreciar el libro porque uno un poco con la idea que exponía paco en el terreno de la neurociencia se ha investigado y está muy probado todos los beneficios que ocurren en el cerebro en esas conexiones neuronales que se producen y que se benefician de la lectura ojo y también que va unido al proceso de la escritura escribir a mano y esto no es excluyente para nada con el uso del lastig alguna pregunta más escribí un artículo que si queréis os lo mando también yo iba a decir antes bueno agradeceros a todos evidentemente la respuesta este libro que ha nombrado la casualidad que lo leí yo hace muchos años también el de Humberto Eco y bueno es un libro que me pareció muy difícil es un ensayo en aquel momento yo también lo encontré o por lo menos a mí me pareció que era este tipo de libro no y bueno pues también estoy de acuerdo con lo que dice camino evidentemente como padre y como educador pues creo que mis hijos y que todos estamos envueltos en el mundo digital pero por eso mismo me hago estas preguntas porque yo digo al final y Juan lo ha hecho muy bien nada es excluyente realmente pero es verdad que tenemos que convivir con ambos mundos ahora mismo yo ya tengo uno de mis dos hijos ya con el con el trombo que en el en el aula y los libros en papel que han quedado para casa y hay que combinar efectivamente no y esto está llegando ya y y bueno ya la cuestión es yo mismo como padre también tengo interés en que mis hijos sepan coger un libro en papel efectivamente y lo encuentren divertido y relajante e interesante no quiero decir que es un poco ese debate que en el que estamos ahora entre comillas eh o esa o esa reflexión que me parecía interesante trasladarla por eso porque porque pero sobre todo a mí lo que me parece útil como 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 padre y docente es que exista ese tipo de revistas que nos puede transmitir una información que nos lleva a pues al grano eh a no estar dando tumbos precisamente y que muchas veces gente que se ha tomado la molestia ya es un trabajo tan serio de buscar una literatura de calidad pues que nos ayudan y nos están poniendo sobre la mesa una serie de autores una serie de libros y que nosotros podamos eh hacer uso de esa información pues para para trasladarla eh a nuestra vida y a la de los que tenemos alrededor eh ya como bueno no sé si tú querías hacer alguna otra pregunta porque también creo que dice ahí que está terminando la eh nos está avisando de que ya tenemos que ir cerrando nada para mí es decir que ha sido un gran descubrimiento la carilla eh eh lo hemos comentado eh previamente eh tenemos muchas obras allí para recomendar a a nuestros alumnos y a las familias y y bueno pues a partir de aquí vamos a empezar también a darle nosotros discusión para que las familias sean conocedoras de la misma y bueno a mí yo 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 tomo el el bueno agradezco también lo que ha dicho Paco que bueno esas preguntas que yo he hecho pues si verdaderamente tenéis interés que yo la pueda hacer llegar de alguna manera por un email o o como vosotros consideréis y ya pues eh no hay vamos encantados de poder colaborar y de hecho en la revista también he dicho que hay un artículo que habla del fijote y sale en fotografías de estudiantes que algún un centro educativo, y me preguntaba precisamente cómo un centro educativo, o sea, porque además las fotos, si no me equivoco, dice que las ha hecho Paco Abril. Entonces, ¿esto ha sido algo personal, algo muy puntual, o los centros educativos que hacen una actividad relacionada con la literatura, pueden de alguna manera ponerse en contacto con vuestra revista en un momento determinado para que se publique algo que ha hecho el centro educativo? Sí, si el centro educativo ha realizado alguna actividad importante relacionada con la lectura, pues puede enviárnosla, puede ponerse en contacto con nosotros, y yo le explicaría cómo participar, porque lo importante es que hay muchos centros educativos que están haciendo actividades relevantes, actividades muy destacadas, y la pena es que esas actividades no se conocen, y ojalá pudiéramos hacer un banco de datos, de información, que esas experiencias pudieran ser compartidas, porque a lo mejor lo que vosotros hacéis, o lo que hace otro colegio, es tan interesante que se puede aplicar en otros, y entonces lo que queremos es relatar, contar esas experiencias. O sea que, no sé si oí bien, porque hubo un timbrazo ahí, no sé si oí bien la pregunta completa. ¿Era eso, me parece? Bueno, quería insistir en otra cuestión. ¿Cómo? Mira, en un artículo que publiqué hace unos meses, se titulaba El prodigio de leer con niños. Todos los expertos, todos los expertos del mundo coinciden en una cosa, para fomentar la lectura, y es que lo que, como se consigue el mejor enganche a la lectura, es contándoles cuentos a los niños desde pequeños, y que los mejores contadores de cuentos son los padres y los padres de ese niño o de esa niña. Esa es, fundamentalmente, lo que hay que contagiar, ese deseo de que los padres, es decirles, mira, es importantísimo. He escrito también un libro, y perdonad que me haga referencia a mí, he escrito también un libro que se titula Los dones de los cuentos. Cada vez que le contamos un cuento a un niño o a una niña, le estamos dando una serie de dones o de regalos, que es como si los regalos fueran hechos por un hada, tales como, donde la palabra, les enseñamos palabras nuevas, donde la identificación, donde la lectura. Mi hijo, cuando tenía cinco años, dijo, cada vez que me leen cuentos, me entran muchas ganas de saber a leer. Fijaros que dijo, saber a leer, no aprender, porque saber a leer es mucho más solo que descifrar las palabras. Por lo tanto, todos esos dones se dan cada vez que una madre, que un padre, se sienta a la vela de la cama de un niño y le dice, te voy a contar un cuento. Bueno, pues eso es lo que deberíamos comentar en los colegios. Pero también los relatos de las maestras y de los maestros son importantísimos. Tenemos ejemplos en películas que hemos visto recientemente en que el maestro cuenta una historia. Cuenta un relato a sus alumnos y se quedan extasiados escuchando. La palabra sigue teniendo fuerza y potencia. Espera un momentito que me están transmitiendo un mensaje que dice que nos avisan de que hay que ir cerrando. Vale. No, estoy cerrando, Paco. No, por nada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Mi petición sigue en pie, ¿eh? El horario del centro. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias. Y agradezco también a Juan y a Camino que hayan estado aquí. Gracias, un placer y buen día a todos. Muchas gracias. 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 Y feliz día. Gracias. 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 Juan, hablamos. Camino, hablamos. Salid. Buen viaje.